La comedia estadounidense Great Book, dirigida por Peter Farrelly, conquistó el Oscar como mejor película en la 91 entrega de Los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas El filme de Farrelly compitió en esta categoría con Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Roma, A Star Is Born y Vice Ellos son los ganadores de la edición 91 de los premios Oscar en el Teatro Dolvide El realizador agradeció a la Academia, a todo el equipo de producción y a los productores de la cinta Gracias por creer, tenemos que agradecer a todas las compañías productoras Hicimos esta película y la hicimos también con ternura, con respeto Green Book relata la historia de amistad de Don Shirley Un pianista de música clásica afroamericano, y su chofer y guardaespaldas, Tony Vallelonga, en la década de 1960